El choque entre tres vehículos particulares sobre la avenida Juan Gil Preciado a su cruce con la calle Segunda Poniente es lo que genera carga vehicular complicada para automovilistas que circulan por esta vía en el sentido que va hacia la avenida Base Aérea. Hasta el momento no hay presencia de agentes de la Secretaría de Movilidad para poder retirar los vehículos involucrados, por lo que te sugerimos manejar con mucha precaución y anticipar el carril, ya que este percance afecta el carril central. Reportó para Tráfico ZNG desde el lugar de los hechos, Rafael de la Torre.